En este mismo lugar, hace algunos meses, platicamos sobre la posibilidad de que se perdiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos o que la capturara el Ejecutivo Federal. Hoy eso es un hecho. ¿Qué pasó ahí? Sí, la verdad es que es muy lamentable lo que ha pasado con la CNDH. Es muy lamentable porque desafortunadamente todos pudimos ver cómo faltaron dos votos para que se cumpliera lo que establece la Constitución para que hubiera una presidenta o presidente de la CNDH. No solo se robaron dos votos para que estuviera hoy la señora Piedra en la CNDH, sino que le hemos dado la oportunidad a quien hoy ocupa las instalaciones de la CNDH para que se reivindicara. Y bueno, pues a lo mejor llegó con votos robados por culpa de los senadores de Morena, pero ella podía actuar de manera decente, íntegra, con altura de miras, como una mujer, digamos, totalmente empoderada. Es uno de los cargos más importantes de este país. Y una de las pruebas de fuego, pues evidentemente fueron las propuestas que se mandaron para que se integrara el comité que va a definir a las quintetas de los cuatro espacios en el INE. Y bueno, pues la propuesta que mandó la titular de la CNDH, por cierto, después de un oficio equivocado con error, que me parece increíble que haya ese tipo de errores a ese nivel de decisiones. Pues una de las propuestas que mandó es alguien que es absolutamente filo morenista, filoambloísta, seguidor absoluto del gobierno, que tiene todo derecho de amar. El señor Acker mantiene todo el derecho de amar a Morena y a López Obrador y ser, digamos, uno de los seguidores hegemónicos de la Cuarta Transformación. Ahora sí que cada quien es libre de hacer y de pensar lo que quiera. Lo que no puede ser es que esa sea la propuesta para integrar un comité que va a definir sobre una institución que busca la democracia en este país. Es algo absolutamente ilógico. Fue ilegal la designación de la señora Ibarra. Fue una elección tramposa que violó la Constitución y fue ilegal la propuesta de la señora Ackerman. Pero no pasa nada. No hay instancias, no hay respuesta de la oposición. Bueno, nosotros te voy a decir, cuando supimos que se robaron dos votos, nosotros evidenciamos algo que, por cierto, en el Senado no había pasado nunca. No solamente había cámaras, videos, se contaron los votos, faltaron dos votos. El presidente de la Junta de Coordinación Política en sus propios mensajes de Twitter había, digamos, numéricamente dejaba claro que faltaban dos votos. No obstante, todo eso no pasó nada. Porque en estricto sentido, hoy seguimos litigando esto en, digamos, en tribunales, valga la expresión. Está ya en la Corte, de hecho, el tema. Pero en estricto sentido, históricamente, el país había tenido dos, cuando menos en la época moderna, había tenido dos o tres actores políticos. Entonces, nunca, las leyes nunca se hicieron pensando que alguien, o sea, iba a tomar una decisión, un solo partido. Ya no digas tú una persona, como sucede ahora, sino un solo partido. Entonces, las decisiones del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados, no dicen, algunos magistrados no pueden ser recurribles desde el ámbito judicial. Y bajo esa lógica, bueno, pues nosotros nos vamos a ir a tribunales internacionales. Lo peor del caso, Ricardo, es que llegando tan cuestionada, tan cuestionada, dando entrevistas verdaderamente lamentables, ¿no? Muy tristes. Esa es la palabra, tristes. Tristes para los defensores de derechos humanos, son muy tristes las palabras para, digamos, quien sigue hoy litigando temas de periodistas que han sido asesinados, tristes para los decenas de miles de familias que tienen a un desaparecido. Pues es tristísimo escucharla, ¿no? En fin, después de todo eso, tenía la posibilidad de reivindicarse en la primera trascendente decisión de la CNDH. Y, pues bueno, volvió a demostrar que hay una subordinación a este gobierno y así demuestra lo que nosotros hemos dicho desde la oposición y es que no es ni independiente ni autónomo. ¿Qué significa la renuncia de los integrantes del Consejo Consultivo? Que son honorarios, pero que dijeron no, ya varios de ellos, porque no es posible trabajar con alguien que no entiende y que no quiere someterse prácticamente a ninguna instancia más que al presidente. Déjame decirte que hay varios, digamos, órganos colegiados, varios consejos en distintas áreas en términos de la protección de derechos humanos. Nadie o ninguno ha renunciado, ¿no?, en las distintas áreas que hay, salvo la mayoría del consejo de la CNDH, porque hay una imposibilidad de comunicarse entre los consejeros, entiendo, ¿no?, y de lo que ellos entienden por defensa de los derechos humanos y lo que hoy sucede en la CNDH. Estos últimos días tuvimos la noticia de que el doctor Orozco, que ha sido el último, digamos, de los consejeros que ha dicho, yo con estas reglas del juego no voy camino, ¿no?, y aquí está mi renuncia y presentó su renuncia ante la mesa directiva del Senado de la República, porque evidentemente, Ricardo, es imposible que si hay personas, mujeres talentosísimas que también han renunciado al consejo y hombres talentosísimos, pues que llevan años, décadas, estudiando y trabajando a favor de los derechos humanos, llegue alguien que no les represente, ¿no?, y eso se vuelve complicadísimo, porque además está quedando el consejo no solamente sin quórum, sino sin credibilidad, y eso es muy preocupante. La CNDH costó muchísimo trabajo construirla, costó muchísimo trabajo sacarla de gobernación del gobierno, digamos, para ponerla como un organismo constitucionalmente autónomo, y ahora que ya lo teníamos, pues bueno, este gobierno que en algunas ocasiones es peor que el PRI de los setentas, ¿no? Del POR PRI. Exacto, pues este, está, está dándole, digamos, está deteriorando eso que nos había costado muchos años construir. En un minuto, ¿qué puede hacer o qué instancia internacional puede intervenir, además ante un gobierno autoritario como el de López Obrador? Sí, bueno, después de que se concluyan los procesos aquí, porque fuimos a, digamos, fuimos al juzgado, este, resolvieron los magistrados, ahora está en la corte, y después por supuesto que nos vamos a ir a la comisión y a la corte interamericana, y eso no sé qué tan largo sea, pero es necesario llegar hasta allá, Ricardo, porque probablemente si resuelven en medio año, en un año, en dos o en tres años, no importa, lo que va a decirnos esa definición, digamos, a nivel internacional, yo espero que eso sea, y lo que va a decir es que no hay instancias locales cuando ese tipo de violaciones ocurren, y tendremos que trabajar para que eso no vuelva a suceder. Lo que hoy vivimos en la CNDH, me parece que no se lo merece ningún mexicano, así sea priista, panista, morenista, lo que sea, no puedes tener a un subordinado, a una subordinada del poder, porque hoy están los de Morena y mañana podrán estar otros, porque al final Morena y este presidente en algún momento se van a ir, como se han ido todos los demás, es un tema del país, de las instituciones del país.